Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Castro y soy parte del equipo que esta tarde los estará acompañando en este importante evento. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la familia BioVac. Queremos darle la más calurosa bienvenida a esta gran conferencia que hemos organizado para todos ustedes con mucho cariño y cuyo tema es aumento del rendimiento económico de la camaronera por medio del manejo de la calidad del agua y del alimento natural. Somos conscientes que la situación que el mundo entero está atravesando generará cambios en todas las empresas y su forma de manejarse. BioVac, continuando con la capacidad de transformación e innovación que siempre nos ha caracterizado, está implementando todo un sistema de conferencias técnicas y capacitaciones que servirán de apoyo a nuestros clientes, colaboradores y a todo el sector camaronero ecuatoriano en general. Queremos solicitar a todos nuestros invitados de esta conferencia que por favor mantengan su micrófono en silencio durante la misma. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o comentario, puede escribirlo en el chat de la aplicación y será contestada al final de la conferencia. Sin más preámbulo, deseo brevemente presentar a nuestro conferencista de esta tarde y noche. Nuestro invitado de esta noche cursó la carrera de Ciencias Biológicas en la Universidad de Santa Catarina en la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Este reconocido catedrático e investigador cuenta con una amplia trayectoria en recursos pesqueros e ingeniería pesquera aplicada en la acuacultura en temas como calidad del agua, carcinicultura marina, acuacultura y producción sustentable. Actualmente se desempeña como docente titular del Departamento de Acuacultura en la Universidad de Santa Catarina y como asesor de investigación y desarrollo de varias marcas involucradas con la producción camaronera a nivel internacional. Dejamos con ustedes y le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Binatea. Muchas gracias Andrés. Muy buenas tardes a todos los participantes. Les agradezco que se hayan conectado en estos tiempos tan difíciles. Quiero también hacer extensivo este agradecimiento a Biobac para que podamos reunirnos a hablar a respecto del aumento del rendimiento económico a través del manejo del alimento natural y también a través del control de los parámetros de calidad del agua. Voy a partir de ahora compartir los slides de la conferencia. Voy a tratar de ser lo más breve posible y objetivo. Las dudas que ustedes tengan por favor las anotan que con el mayor placer se las iré a contestar. Muy bien. ¿Por qué entré al negocio del camarón? Porque me encanta comer camarones, porque mi mujer me obligó, o porque quiero ganar dinero. Obviamente hemos entrado al negocio del camarón porque queremos ganar dinero, queremos vivir de eso. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ganar dinero cultivando camarones? La respuesta es muy simple. Aumentando la productividad. En otras palabras, elevando la cantidad de camarones, ya sea en kilos o libras, por hectárea, por cada ciclo y por cada año de cultivo. ¿Y de qué depende esta productividad? Depende del manejo, depende del balanceado que estamos utilizando. Depende de las larvas. Traten de mantener en la mente estas tres preguntas, estas tres cuestiones que al final de la conferencia se las voy a volver a preguntar. Y ustedes me van a decir entonces de qué depende la productividad de un día de cultivo de camarones. A partir de ahora les voy a relatar lo que no debe suceder en una piscina de cultivo. Cuando un cultivo comienza, tenemos el agua ya preparada con suficiente fitoplancton, también hay suficiente oxígeno. Este oxígeno no es demandado con mucha intensidad debido a que los animales todavía están pequeños. Y gracias a esto tenemos abundante soplanton y isoventus, lo cual vendría a ser el alimento natural que va a ser aprovechado por estos animales de cultivo. Pasa el tiempo y más o menos a la mitad del cultivo, entra más alimento balanceado, con lo cual se incrementa la carga de fósforo, que es un nutriente importante para exacerbar la concentración del fitoplancton, tal como vemos aquí. Posteriormente se comienza a acumular materia orgánica. ¿De dónde proviene esta materia orgánica? Básicamente del fitoplancton muerto, de las heces de los animales y del alimento que no está siendo consumido. Estos factores hacen con que gases tóxicos comiencen a aparecer en el agua, tal como el es un puro de hidrógeno, como el amonio. Por lo tanto, el alimento natural desaparece y el pH, que es un factor muy importante en el agua, comienza a oscilar de forma descontrolada. ¿Por qué el pH oscila cuando hay una exacerbación de fitoplancton? El fitoplancton necesita, como bien sabemos, dióxido de carbono para poder realizar la fotosíntesis. En pH superiores a 8 no existe de forma disponible el dióxido de carbono. Casi todo ese dióxido de carbono se transformó en bicarbonato, la molécula que ustedes están viendo aquí. ¿Cómo hacen entonces las microalgas o las cianobacterias, que son fotosintéticas, para poder realizar la fotosíntesis? Simplemente absorben la molécula de dióxido de bicarbonato y acaban liberando iones hidroxilos. Estos iones hidroxilos, si recordamos de las clases de química de la universidad o del colegio, son bases fuertes, que tienen la capacidad de elevar el pH. El problema del pH es que hace con que ciertas sustancias se vuelvan tóxicas y una de ellas es el amonio. El amonio es un compuesto nitrogenado producto del catabolismo de las proteínas. Como nosotros estamos adicionando balanceados ricos en proteínas, para que estas proteínas puedan ser asimiladas es necesario que exista el catabolismo de estos nutrientes. Cuando el pH es ácido, la molécula de amonio se encuentra de forma ionizada, o sea, con 4. Esta forma ionizada no es tóxica, pero cuando el pH aumenta y se vuelve básico, esta molécula adopta la forma no ionizada y esta molécula sí es altamente tóxica. En este gráfico podemos ver un resumen de lo que sucede con la molécula del amonio en función del pH. Repitiendo, si el pH es ácido, el amonio adopta la forma ionizada, la cual no es tóxica, y si el pH se vuelve básico, adopta la forma no ionizada, la cual es altamente tóxica. Los valores de seguridad del nitrógeno maníacal total, que vendría a ser la sumatoria de las dos formas de amonio, que sería el ionizado y el no ionizado, debe ser menor de 3 miligramos por litro. Pero tratándose de la molécula altamente tóxica, que es el amonio no ionizado para el caso de los juveniles, esa concentración no debe ser mayor de 0.31 miligramos por litro. Y cuando hablamos de post-lardas, esta concentración no puede ser mayor de 0.1 miligramos por litro. Con esto deducimos que tratándose de los fresh waves, este parámetro se vuelve muy crítico y es necesario siempre analizarlo para que no suceda lo que estamos observando en el gráfico de vuestra derecha, en que el amonio nitrógeno maníacal total ya llega a concentraciones exageradas de 8 miligramos por litro. Y esto hace con que el animal esté en situación de intoxicación, lo cual afecta la tasa de crecimiento, afecta también la conversión alimenticia y encima disminuye la capacidad inmunológica para poder hacer frente a patógenos. Durante la noche, con esta situación de exacerbación del fitoplancton, vamos a tener una eliminación total del oxígeno debido a la respiración de las microalgas o de las cianobacterias. Esto provocará la muerte de los animales. Y con eso habremos perdido el cultivo y por lo tanto habremos perdido el litro. Ahora quiero darles un ejemplo bajo la forma de receta de cómo perder productividad en una unidad de cultivo. Si queremos perder productividad, debemos mantener una relación de nitrógeno fósforo menor de 20 para 1. Más adelante les voy a explicar en qué consiste la relación nitrógeno fósforo cuando tengo una relación de nitrógeno fósforo menor a 20 para 1, hago con que las cianobacterias crezcan en detrimento de otro fitoplancton, como es el caso de las cloroficias y de las diatomeas. Cuando tengo una transparencia menor de 25 centímetros, aparece lo que se conoce como estratificación térmica. En que la capa superior de la columna de agua tiene mayor temperatura, mayor luz, mayor oxígeno y la capa inferior tiene menor temperatura, menos oxígeno. Y esto se da por lo general en piscinas que tienen más de 2 metros de profundidad. Esto provoca con que se acumule coloido orgánico en el fondo de la piscina. Y por debajo de ese coloido encontramos el suelo y el suelo acaba incorporando también materia orgánica. Y no podemos permitir una concentración mayor de 4% porque nos va a aumentar la demanda de oxígeno. Y el oxígeno es muy importante para mantener vivo a los animales. Cuando tenemos una transparencia tan baja como 25 centímetros, aparece la estratificación térmica tal como les habíamos dicho. El oxígeno que es producido por el fitoplancton no es suficiente para alcanzar el fondo. Y aquí la pregunta, ¿dónde vive el camarón? En la columna de agua, obviamente, en el fondo. Si el oxígeno no llega al fondo, entonces vamos a tener mortalidad de los animales. Repitiendo, tenemos una profundidad muy alta. Tenemos una estratificación térmica, tenemos proliferación de cianobacterias. Habrá oxígeno en la capa superior, habrá dióxido de carbón en la capa inferior. Los animales, debido a esa ausencia de oxígeno, tenderán a subir a la superficie. Lo cual no es muy recomendable porque el animal pierde energía en la natación y necesitamos de que esa energía sea utilizada para poder invertirla en el crecimiento y también en las defensas contra los patógenos. Continúa entrando alimento balanceado, continúa aumentando la deposición de materia orgánica en el fondo y comienzan a aparecer gases tóxicos, como es el caso del amonio y el sulfuro de hidrógeno. En la noche la cosa se pone peor porque el oxígeno desaparece, debido a que las cianobacterias, por el hecho de ser fotosintéticas, también respiran y necesitan oxígeno para poder metabolizar la energía que acumularon durante el día. Los animales van a barbear o van a bokear o se van a levantar, depende del término que se te dice en cada país. Y el alimento natural acaba muriéndose. Y eso provocará con que el crecimiento de las animales sea disminuido de forma significativa. La conversión alimenticia también se va a elevar y la mortalidad también se va a hacer presente. Aquí tenemos una foto que nos muestra un bloom de cianobacterias. Lo que ustedes están viendo aquí son natas de oscilatoria, que es la cianobacteria más común en las ciudades de cultivo de clonoramas. Aquí tenemos otro bloom de cianobacterias. También se observan las natas. Las transparencias son muy bajas, menores de 20 centímetros. Típico de las cianobacterias. Cuando hablamos de bloom de cianobacterias, estamos hablando de concentraciones superiores a 3 millones de células per millón. Realmente es mucha cantidad de células. ¿Por qué las cianobacterias tienen esta enorme capacidad de tener concentraciones tan altas? La respuesta es porque las células son muy pequeñas. Tal como el nombre lo dice, cianobacteria no es una microalga, es una bacteria, que son mucho más pequeñas que las microalgas. Una consecuencia directa vendría a ser la super saturación del oxígeno durante el día, tal como vemos en la foto de la izquierda. La concentración del oxígeno llega a 20 miligramos por litro durante el día. Esto nos da 310 por ciento de saturación. Y en la madrugada o en la noche, miren el registro del oxigenómetro, está en 0,25 miligramos por litro, con una saturación de apenas 3.4 por ciento. Ese es un caso agudo de subsaturación. La pregunta es, ¿el animal puede vivir en ausencia de oxígeno? Obviamente que no. Las cianobacterias están asociadas a la disminución de la capacidad inmunológica, o sea, la capacidad de defensa que tiene el animal, y está asociado también a la mortalidad, tal como lo muestran estos autores científicos chinos que publicaron en el año 2010 un trabajo muy interesante en el fish and selfies inmunológico. Aquí podemos ver en este gráfico que los cianobacterias logran inhibir de forma significativa la expresión de los genes responsables por la activación de las defensas de los camarones, haciendo con que se manifieste una elevada mortalidad. Aquí tenemos estos cuatro genes. En las barras cerradas podemos ver los animales sometidos a cianobacterias y en las barras abiertas podemos ver los animales que no fueron sometidos a cianobacterias. Entonces observen cómo hay una inhibición significativa del punto de vista estadístico de la expresión de estos genes. Estos mismos autores también nos dicen de que hay una disminución significativa del número de hemocitos. Las barras cerradas nuevamente representan los animales expuestos hacia cianobacterias y las barras abiertas los animales que no están expuestos. ¿Por qué los hemocitos caen en concentración de forma significativa? Esa es una reacción típica de los crostáceos cuando están sometidos a niveles elevados de estrés. El hemocito es importante que circule en la hemolipa de los animales porque es en esa célula que reside en todas las defensas de los animales. Cuanto menos hemocitos tienen, por lo tanto menores serán sus chances de defenderse frente a patógenos. En este otro gráfico vemos el aumento de la actividad fagocítica de los hemocitos. En las barras cerradas los hemocitos fagocitan con mayor identidad que en las barras abiertas que no están expuestas a cianobacterias. En otras palabras se deduce según estos autores que la respuesta inmune identifica las cianobacterias como inversoras porque como ya lo dije son apenas simples bacterias, solo que tienen la característica de ser fotosintéticas, la cual no debemos confundirlos con el pitoclanos. El oxígeno disuelto tiene una relación muy estrecha con la materia orgánica y por lo tanto con los plumes deseamos bacterias. Cuanto menor el oxígeno mayor será la acumulación de materia orgánica. Perdón, cuanto menor el oxígeno mayor será la acumulación de materia orgánica. ¿Por qué sucede esto? Porque acaban prevaleciendo bacterias que no necesitan de oxígeno. Estas serían las bacterias anerobias. Estas bacterias anerobias consumen la materia orgánica acumulada en el fondo de forma muy lenta, haciendo con que esta materia se acumule a lo largo de tiempo. En contrapartida, cuanto mayor la concentración del oxígeno, ahora sí, menor será la acumulación de materia orgánica porque el oxígeno promoverá la proliferación de bacterias anerobias y estas sí son altamente eficientes reciclando la materia orgánica, mineralizando, haciendo con que la materia orgánica disminuye. Una imagen de un suelo oxidado con una carga muy baja de materia orgánica. Y aquí tenemos una imagen de un suelo anerobio con color de orgánico acumulado. Todos nosotros ya hemos visto el color de orgánico. Se trata de una materia gelatinosa de color negro intenso que tiene un fuerte olor a descomposición. Aquí quiero pasarles un video de un individuo que está caminando en el fondo de una piscina recién cosechada, la cual ha tenido una acumulación exagerada de color de orgánico. Gracias. 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 La materia orgánica sabemos que está asociada a vibrio, a sulfuro de hidrógeno y a sanobacterias. Este trabajo, publicado en el año 2007, en el Face and Selfies Immunology, podemos ver lo que le sucede al lito que no es guaname cuando está expuesto al sulfuro de hidrógeno. Recuerden que, en relación a la cantidad de vibros presente en el agua, se observa una cantidad significativamente mayor en las unidades que tienen concentraciones por encima de 0,42 miligramos de sulfuro de hidrógeno por litro, diferente de aquellas unidades que no están sometidas a los efectos del sulfuro de hidrógeno por litro. Una curiosidad importante, y altamente relevante, es que el sulfuro de hidrógeno afecta la longitud del epitelio intestinal de los animales. Tal como ustedes pueden ver en este gráfico, cuando el animal está expuesto a 0,85 miligramos por litro de sulfuro de hidrógeno, la longitud del intestinal ha disminuido de forma significativa en relación al control aquel que no está expuesto. La pregunta aquí sería, ¿tiene algún impacto negativo la disminución de la longitud del epitelio intestinal? Obviamente que sí, el animal tendrá menor capacidad de absorber nutrientes provenientes del alimento balanceado y del alimento natural. Todo por una contaminación con este gas tóxico. ¿De dónde viene este gas tóxico? Viene de la acumulación de materia orgánica en condiciones anorobias. ¿Y por qué se acumula tanta materia orgánica en condiciones anorobias? Por las razones que ya les mencioné. Tenemos columnas de agua superiores a dos metros. Tenemos un exceso de cianobacterias, lo cual hace con que el ciclo, los ciclos de acumulación de materias orgánicas sean exageradamente rápidos. Y ahora las buenas noticias. Les voy a presentar la receta para ganar dinero. Para ganar dinero necesito que la relación nitrógeno-fósforo sea mayor o igual a 20. Que el fitoplancton esté compuesto básicamente por diapunias. Que la columna de agua no sea mayor de un metro y medio. Y que la transparencia de disco de ese que sea por lo menos de 35 centímetros. También es importante que la materia orgánica acumulada en el suelo sea menor de 4%. Y caso sea posible, debemos tener un suelo rico en arcia y en arena. Y no en un suelo de manclar. Porque ya se ha visto históricamente de que no son suelos apropiados para el cultivo de cámaras. Veamos la dinámica de una unidad de cultivo bien manejada con 35 centímetros de transparencia. La estratificación técnica simplemente no existe. Haciendo con que el oxígeno generado por el fitoplancton pueda alcanzar el fondo. Y si llega el fondo, que es justamente donde viven los camarones, estos animales vivieran felices para siempre. Nuevamente tenemos en este gráfico la presencia de atomeas. Una columna de agua no tan profunda. El alimento balanceado entra. El oxígeno es mantenido porque no hay mucha demanda por parte de la materia orgánica. El oxígeno en el fondo del camarón también es conservado y los animales pueden crecer de forma satisfactoria. Por la noche, el oxígeno va a caer, pero no va a llegar a puntos tan críticos como los observados en presencia de glúndes y anobacterias. La conversión alimenticia, gracias a esto, va a disminuir y la mortalidad puede que no se manifieste. De la forma como se manifiesta en cultivos plagados con cianobacterias. El alimento natural no morirá, se irá a mantener, el crecimiento será mantenido y los camarones nuevamente vivirán felices para siempre. Como por dicho, hasta el día de la cosecha. ¿Por qué es tan importante el alimento natural? Tiene que aparece un trabajo muy interesante de unos colegas mexicanos a respecto de la importancia de la presencia de alimento natural. Los resultados se pueden ver en esta tabla. Aquí tenemos los animales que fueron sometidos a un manejo adecuado de alimento natural y aquí en esta otra columna los animales que no tuvieron el beneficio del alimento natural. Llama la atención que los animales que estaban en presencia de alimento natural consumieron menos alimento balanceado en relación al que no había alimento natural. La cantidad de diatomeas fue significativamente mayor en aquel grupo en que existía el alimento natural, al contrario de aquel grupo no había. Y así también podemos ver con otros organismos, tal como crustáceos, tal como poliquetos y tal como botívoros. Y obviamente estos beneficios también se hicieron extensivos a los parámetros de producción, tal como podemos verlo aquí. La tasa de compresión alimenticia en los animales que estaban, el alimento natural estaba presente, que fue de 1.8, significativamente diferente a aquel grupo de camarones donde no había alimento natural, que fue de 2.2. La ganancia de peso en gramos, en el caso con alimento natural, fue de 26.8. Y aquellos donde no había alimento natural fue de 21.7. Y la biomesa final, en el primer caso fue 362 gramos por litro cuadrado y en el segundo caso 284. Un ejemplo de diatomeas pelágicas con una transparencia de disco de sequía aproximadamente de 35 centímetros. Y aquí un ejemplo de diatomeas pelagónicas. Como fue un caso raro que logré recoger en la camarónera Escazú en Honduras. Un caso realmente muy interesante de manejo adecuado del suelo para que predominen las diatomeas pelagónicas. Los animales realmente tienen un crecimiento espectacular. Porque es justamente aquí, en esta superficie, donde los animales van a vivir. Y no en la columna del agua, como es en el caso de nosotros. Las diatomeas pelágicas y dentónicas se consiguen cuando mantengo una relación de nutrientes de nitrógeno fósforo de 20. Para esto es necesario que exista sílice disponible en el agua. ¿Por qué el sílice es importante? Porque en la pared celular, llamada de frústula de diatomeas, existen altas concentraciones de este elemento. Si el agua posee una cantidad de sílice biodisponible, será posible lograr blues bastante significativos de diatomeas. Lo cual acaba beneficiando la calidad del agua de los cultivos. ¿Por qué diatomeas? ¿Por qué estas son ricas en proteínas? Porque son ricas en ácidos polisaturados y carotenales, lo cual favorece el crecimiento de los animales. Porque no generan blues catastróficos. Y porque tienen la capacidad de inhibir vibrios, tal como vamos a ver más adelante. ¿Y por qué no cianobacterias? A pesar de que estas son ricas en proteínas, carotenoides y ácidos grasos polisaturados, no generan, pero éstas sí generan blues catastróficos. Y un blues catastrófico hace con que el oxígeno suba mucho de día y baje mucho de noche. También producen una sustancia llamada geosumil, responsable por el flavor, también conocido como mal sabor o olor del animal cosechado. Y éstas muchas veces vienen asociadas a vibrios y a la inmunodepresión, tal como lo vimos en los slides anteriormente. Llamó la atención para este hecho de que las diatomeas tienen la capacidad de inhibir a los vibrios, tal como vemos en este trabajo publicado en Alarm Research, el año 2017. Aquí se hizo un trabajo con varias especies de navícula y se comparó con las concentraciones de vibrio. Aquí en la columna trazada con estrellas es la concentración de vibrio en varias situaciones. Observen que a medida que la anitia, la navícula va creciendo, la concentración de vibrio va disminuyendo. Por lo tanto, son organismos antagónicos. Se puede concluir que la presencia de diatomeas inhibe la presencia de vibrio. Y sabemos que vibrio es uno de los principales matadores de camarones. También sabemos que cuanto mayor la presencia de ciertas diatomeas, como es el caso de la navícula, habrá menos vibrios presentes en el intestino, tal como lo demuestra este trabajo que fue publicado en el año 2018. Aquí podemos ver las concentraciones de vibrio. La barra de color marrón representa los animales que fueron alimentados con una vírgula y la barra de color linda, aquellos que no fueron alimentados con una vírgula. Entonces, aquí queda claro que la concentración de vibrio fue significativamente mayor en la ausencia de diatomeas antagónicas. Lo mismo puede ser listo para una cepa de estreptococos y de intrococos. Lo ideal, por lo tanto, sería tener oxígeno tanto durante el día como en la noche, tener diatomeas y tener abundante alimento natural. Eso es algo importante para poder disminuir los costos de los cultivos. Pero, ¿qué significa esto que siempre les he venido repitiendo la relación nitrógeno-fosfato? Vamos a ver. Les he dicho que necesito mantener una relación de 20 veces más nitrógeno que fosfato. ¿Qué cosa es el nitrógeno? Básicamente, es el nitrógeno amoníacal no total, el nitrato, el nitrato. ¿Y qué cosa es el fosfato? El ión fosfato, que son nutrientes importantes para el crecimiento de las microorganismas. Por ejemplo, hago un análisis de agua y determino que el nitrógeno amoníacal total es 0.5 miligramos por litro. De nitrito es 0.2, de nitrato es 10.2 y de fósforo es 0.64. Sumando las fracciones del nitrógeno, tengo 10.9 miligramos por litro de nitrógeno y 0.64 de fósforo. ¿Cuántas partes tengo del uno o del otro? Si divido este valor del nitrógeno total entre el valor del fósforo, determino la proporción. Tengo 17 partes del nitrógeno para una parte del fósforo. Hemos dicho que para promover el crecimiento de las diatomeas necesito por lo menos 20 veces más nitrógeno que fósforo. ¿Cuántas partes me están faltando? Me están faltando tres partes para llegar a 20. En otras palabras, necesito multiplicar estas tres partes que me faltan por una parte de fósforo. ¿Cuánto vale el fósforo? 0.4. También necesito multiplicar este valor por el volumen de una hectárea de agua. Y esto me va a dar el déficit del nitrógeno en la piscina. Tengo un déficit de 19 kilos de nitrógeno por el tiempo. Tengo que utilizar para esto, para levantar ese nitrógeno, no huya. Lo que debo de utilizar es un opuesto nitrogenado oxidado, como es el caso del nitrato de sodio. La particularidad del nitrato de sodio es que tiene poco nitrógeno en su concentración. Aquí vemos el NTK es de 16.00. En otras palabras, este compuesto tiene 16% de nitrógeno. Considerando esto, tengo que dividir el déficit de nitrógeno de la piscina entre el porcentaje, que viene a ser 0.16. Y esto me va a dar el total de fertilizante que debo colocar por hectárea para levantar la relación de 17 para 20. En otras palabras, tengo que colocar 118 kilos de nitrato de sodio por hectárea. No entendí. Por lo tanto, voy a tener que repetirlo. De nuevo, me piden 20 partes de nitrógeno y una parte de fósforo. Ya sé que el nitrógeno es la sumatoria del nitrógeno amonecal total, el nitrito y el nitrato. Y el fósforo está representado por el fosfato. Mando a hacer un análisis y aquí descubro que tengo 19 miligramos del primero y 0.9 miligramos del segundo. Haciendo el cálculo de la proporción, determino que tengo 21 partes de nitrógeno y una parte de fósforo. Y recuerden lo que les dije, necesito tener por lo menos 20 para uno para poder promover las diatoneas. Por lo tanto, en este caso, en este ejemplo, no necesito preocuparme. Los animales estarán muy bien. Ya casi entendí. Y creo que es un ejemplo más para que esto quede redondo. Veamos. Estoy con 20, necesito 20 partes de nitrógeno y una parte de fósforo. Mando a hacer los análisis y determino 12,6 miligramos por litro de nitrógeno total y 0.9 miligramos por litro de fósforo. ¿Cuántas partes tengo del uno en relación al otro? Tengo 14. ¿Cuánto me falta para llegar a 20? Me faltan 3, 6 partes. Estas 6 partes las voy a utilizar para multiplicarlas por una parte del fósforo. ¿Cuánto vale una parte de fósforo? 0.9. 6 por 0.9 por el volumen de una hectárea de espejo de agua, aparece el déficit de nitrógeno, 54 kilos de nitrógeno por hectárea. Utilizando el fertilizante recomendado, nitrato de sodio, que tiene 16% de nitrógeno, acabo obteniendo una cantidad de 337 kilos de nitrógeno de nitrato de sodio por hectárea. Esta es la cantidad que debería colocar por hectárea para poder entonces balancear la relación para 20 para 1 y con eso librarme de las cianobacterias y hacer que prevalezcan las diatomías. ¿Qué puedo hacer para triunfar en el negocio del camarón? Lo que no puedo hacer es controlar el clima, manipular el mercado, librarme del banco, bajar el precio del balanceado y despedir al clínico. Lo que sí puedo hacer es comprar un oxigenómetro, controlar parámetros básicos, minimizar la mortalidad y el factor de conversión alimenticia por medio del aprovechamiento del alimento natural y valorizar al técnico. En primera y última instancia es el que enfrenta todas las tormentas en una unidad de distribución y en toda una cámara. En resumen, aquí tenemos los parámetros que deben ser observados y aquí tenemos el proceso técnico y económico. Si el oxígeno disuelto es inferior a 2.5 miligramos por litro, estoy con un riesgo muy alto. Considero como riesgo medio un oxígeno de 2.6 a 4 y un riesgo bajo cuando el oxígeno está por encima de 4 miligramos por litro. En relación a la transparencia ya hemos visto que el riesgo es alto cuando tengo menos de 25 centímetros. Un riesgo medio puede ser considerado entre 26 a 30 y un riesgo bajo cuando la transparencia en el disco de C que es mayor que 30. La relación nitrógeno-fósforo, el riesgo es alto cuando es de 10, menor de 10 para 1, que es medio cuando está de 10 a 20, partes del nitrógeno para 1 del fósforo, y es bajo cuando tiene una relación de 20 para 1. El riesgo es muy alto si tengo predominancia de 100 bacterias. El riesgo es medio si hay una proliferación de cloroficias y el riesgo es muy bajo si tengo una concentración adecuada de diatomias. El tipo de suelo también es importante. Si tengo un suelo de manglar, el riesgo es alto. El riesgo es medio si es un suelo de barro, de barro puro, y el riesgo es muy bajo si tengo un suelo de una mezcla de arcilla con arena. La materia orgánica incorpora el suelo en términos de porcentaje. El riesgo es alto cuando tiene más de 4%, medio cuando está entre 3 a 3.9, y es bajo cuando está entre 1.5 a 2.9. La profundidad, como ya vimos, el riesgo es muy alto cuando es más de 2 metros. Pero también cuando la unidad de cultivo es muy somera también es peligrosa, tal como sucede en México, en que las unidades de cultivo son muy rasas. Estamos hablando aquí columnas de agua de 0.5 y media. Esto hace con que el agua se caliente muy rápidamente, muchas veces llegando, la temperatura llegando y superando los 35 grados a 6. Del agua, lo que ha sido reportado es la temperatura letal para los camarones de la especie de una mezcla. Un riesgo medio en términos de profundidad sería de 1.6 a 2, y un riesgo bajo cuando mantengo la mayor parte de la unidad de cultivo con 1.5 de profundidad. En resumen, para tener mala productividad, vamos a mostrar dos ejemplos. Tiempo de cultivo generalmente son 100 días. El área de la piscina, aquí he puesto un hectáreo, y la densidad de camarones por metro cuadrado, 15. Si hago un mal manejo, como los ejemplos que les mostré, tendré una sobreviviente final alrededor del 50%. El precio medio final será de 14 gramos, el incremento de peso semanal será de aproximadamente 1 gramo. El factor de conversión alimenticia será muy alto, de 2 para 1. Y la biomasa cosechada en libras por hectáreo por ciclo no pasará de 2.500. Cuando tengo una buena productividad, el tiempo de cultivo, el área de la piscina y la densidad permanecen igual al ejemplo anterior. Solo que la sobrevivencia aumenta para 80%. El peso medio final ya no será 14 gramos, será 18. El incremento de peso semanal será de 1.16. El factor de conversión alimenticia será de 1.5 para 1. Y la biomasa cosechada en libras por hectáreo por ciclo será de 4.750. Bastante diferente del ejemplo anterior, que teníamos una cosecha de 2.500 libras por hectáreo por ciclo. Y todo esto tiene impacto en el rendimiento económico del cultivo, tal como podemos verlo aquí. El ejemplo 1 sería un cultivo mal manejado y el ejemplo 2 sería un cultivo bien manejado. Los costos fijos en dólares por hectáreo por ciclo para la realidad del Ecuador son básicamente los mismos. 1.650 dólares. El costo de las poslardos aquí hemos considerado de 330 dólares por hectárea. El costo unitario del balanceado en dólares por libra también es igual en ambos casos, 0.54. El costo total del balanceado es menor en el ejemplo 1 porque los animales han muerto. Por lo tanto, no necesito gastar tanto dinero en alimento. En el primer caso, estoy gastando 2.727 dólares por hectárea. Y en el segundo caso, 3.856. Los costos totales de la artesina en términos de dólares por hectárea por ciclo, en el primer caso, será de 4.707 dólares y en el segundo, de 5.868. El costo de libra de camarón, el costo de producción, en el primer caso, será de 1.88 y en el segundo caso, sería 1.24. Aquí las cosas ya comienzan a mejorar. El precio final de 20, en el primer caso, será 1.75 dólares y en el segundo caso, 2. ¿Por qué tendré mayor precio de venta? Porque los animales son más grandes. El ingreso total en dólares por hectárea, en el primer caso, del cultivo mal manejado, será de 4.375 dólares. Y en el ejemplo de un cultivo bien manejado, será de 1.000 dólares. Siendo que la utilidad productiva en el primer caso, será negativa, de menos 332 dólares, mientras que el escenario positivo será de 3.634 dólares. La utilidad productiva por hectárea por día, en términos de dólares, en el primer ejemplo, también será negativa, de menos 3 dólares. Y en el segundo caso, será de 36 dólares. Siendo que el retorno en el cultivo mal manejado, será de menos 7% y en el cultivo bien manejado, será de 62%. Volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿De qué depende la productividad de una camaronera? ¿Del manejo, del balanceado o de las lágrimas? Los dejo entonces ahora con esta pregunta para que ustedes consulten con la almohada y ustedes mismos a responder. Ahora termino con mi participación. Le doy nuevamente las gracias a Dios por la invitación. Y estoy abierto a las preguntas que consideren pertinentes. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por esta excelente presentación, doctor Pinatea. Vamos a contestar las preguntas realizadas por los participantes. Hemos seleccionado algunas preguntas ya para poderlas ir respondiendo. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta. La primera pregunta, Raúl Blasio nos consulta. ¿Cuáles son los valores críticos de amoníaco y nitrato y nitrito teniendo salinidad de 0.3? Paso contigo, doctor Pinatea. No, no estoy viendo a los participantes. No sé qué está pasando. ¿Usted los ha desactivado? No, no estoy viendo a nadie. ¿Yo estoy mal o qué es lo que está pasando? Habría que dejar de compartir la pantalla, doctor. Ah, ya. Ah, ok. Stop share. Perfecto. Muchas gracias. Disculpe la ignorancia, Andrés. No, no, tranquilo. Parte de la transformación digital que todos tenemos que ir caminando para allá, ¿eh? Es verdad, tenemos que ir acostumbrándonos. A ver, los valores críticos de tan nitrito en agua con salinidad de 0.3. Muy bien, es una excelente pregunta. Podemos decir que en el caso del nitrógeno amoníacal es prácticamente el mismo, pero en el caso del nitrito, en agua de baja salinidad sí es bastante preocupante. Cuanto mayor es la salinidad, menos tóxico se vuelve el nitrito. Ahora, la concentración, estamos hablando de un margen de seguridad para juveniles de máximo 5 miligramos por litro de nitrito en agua de baja salinidad. Y para juveniles estamos hablando alrededor de 10 miligramos por litro de nitrito en esta misma salinidad. Y considere el nitrógeno amoníacal total igual para agua dulce y para agua salada. Ok, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Carlos Crespo nos pregunta, ¿cuál debería ser el máximo de saturación de oxígeno durante el día en una piscina de cultivo de camarón? Perfecto. No debe pasar de 200% de saturación. Por ejemplo, si una temperatura normal y una salinidad determinada, el oxígeno tabulado es de 7 miligramos por litro, este no puede pasar de 14, porque entonces tenemos el fenómeno de la supersaturación. La consecuencia de la supersaturación viene a ser la enfermedad de las burbucas, que es lo mismo que le sucede a los buzos cuando emergen bruscamente del fondo del océano para la superficie. Acaban muriendo de emboliado. Entonces, repitiendo, es máximo 200% de la saturación. Muy bien. Otra pregunta más. Eric Salazar nos pregunta, ¿qué ocurre y qué hacer si se tiene el fosfato elevado en el agua? Ok. El fosfato siempre va a ser un problema en una unidad de cultivo. Existen bioremediadores que logran bajar el fosfato. Entonces, si yo hago un buen manejo colocando, teniendo una situación de menor conversión alimenticia, entonces el fosfato no va a quedar en elevada concentración en la unidad de cultivo. Pero cuando no sucede eso, sería bueno recurrir o al recambio de agua o al uso de bioremediadores. Muy bien. Muchas gracias. Otra pregunta. Brian Loaiza nos dice, ¿cómo proceder cuando se tienen concentraciones elevadas de hierro, por ejemplo? Ok. El hierro generalmente aparece en el suelo. Es un elemento que, dependiendo de la región geológica, aparece de forma natural. El hierro se puede eliminar de forma muy fácil haciendo lavados del fondo, colocando 10 centímetros de agua, colocar bastante hidróxido de calcio y después liberando toda esa agua. Un par de lavadas, dos lavadas es más que suficiente para librarse del hierro que está en el sedimento. Muy bien. Otra pregunta por acá. Juan Carlos Chavarría nos dice, ¿qué tanto será afectada la industria camaronera en cultivos y en exportaciones en esta época de pandemia mundial? Claro. Es un tema más comercial, Luis, pero de pronto por la experiencia que tú tienes nos puedes dar algún... Fíjese que esa es una excelente pregunta. Cuando alguien le dice que es una excelente pregunta es porque no sabe la respuesta. Muy bien. Vamos acá. Brian Loaiza dice, ¿Esto aplica para cultivos semi-intensivos? Porque él hizo una pregunta, voy a revisarla. Voy a revisarla para ella. ¿Cómo proceder cuando se tiene concentración elevada de hierro? Y por acá nos dice, ¿Esto aplica solo para cultivos semi-intensivos, Luis? Para cultivos de unidades que tienen suelo de tierra. No aplica para aquellos que están recubiertos online, o sea, los intensivos. Muy bien. Vamos a ver más preguntas por acá. Galo Lozano nos pregunta, ¿La concentración de nitrito que dio hace un momento es de nitrato de nitrito o como nitrito? Solo como nitrito. Por el nitrato no tenemos que preocuparnos porque el nitrato es el menos tóxico de esas tres fracciones nitrogenadas. Ok. Vamos a ver más preguntas por acá. Tenemos a Rafael Córdoba. ¿Cómo bajar la materia orgánica y saludos, doctor, dice? Saludos. Te envía saludos. Te envía saludos acá. La gente está muy contenta. Muchas gracias por los saludos. Yo también envío saludos de vuelta. A ver, la materia orgánica siempre va a ser un problema en el cultivo de camarones. Y hay dos formas de trabajar con eso. Primero, evitar que la materia orgánica se acumule tal como mostramos en la charla. Y caso ella se haya acumulado, para no tener problemas, podemos utilizar bioremediadores. Y al final del cultivo, caso se haya acumulado con lo de orgánico, es necesario retirarlo mecánicamente y librarse de eso. Y generalmente esta materia orgánica se acumula en los préstamos. Los préstamos son aquellas zanjas que encontramos en el borde de las unidades de cultivo debido al método de construcción que ha sido empleado. Entonces mi recomendación a largo plazo o a medio plazo es que cada cultivo, por lo menos una piscina, sea soterrada para eliminar ese préstamo. Porque ese préstamo va a funcionar como trampa mortal para los camarones. Es ahí donde se va a acumular la materia orgánica, casualmente porque tiene una profundidad, por lo general, mayor de dos metros. Muy bien. Por acá Joaquín nos pregunta. ¿En un bajón de oxígeno qué estrategia le parece mejor usar? ¿Peróxido o nitrato de sodio? Nitrato de sodio me parece que es lo más recomendable. En cualquier caso no puede ser hecho un recambio de agua, pero mi primera recomendación sería hacer un fuerte recambio de agua. Y si hay posibilidad de instalar aireadores, sería bueno invertir a medio plazo en aireadores. Aunque sea aireadores de emergencia, no necesitamos que todo el espejo de agua esté con aireadores, pero por lo menos tener aireación de emergencia. También acoplados a tractores para poder salvar algunos viveros y no perder con eso la cosecha. Si puedes, si ya no necesitas la presentación, la podemos quitar para ver los participantes que tú querías. Ok, claro que sí. Bueno, ahí estamos. Por acá tenemos más preguntas. Déjame ver. Pedro Antonio Campos nos pregunta. ¿Qué cantidad de hidróxido de calcio por hectárea para controlar hierro? 500 kilos por hectárea es más que suficiente. Pero por si acaso esto es cuando los camarones no están presentes. Estamos tratando de lavar el suelo que presenta manchas de hierro. Se hace un lavado con 500 kilos de hidróxido de calcio. Muy bien. Por acá tenemos Rafael Chagual. Dice, doctor, ¿qué opina del uso continuo de simbiótica? Esa es una pregunta difícil. Mire, por lo que he visto en mis andanzas, la simbiótica parece no funcionar en el Ecuador. ¿Por qué no funciona en el Ecuador? Porque los suelos ecuatorianos son ricos en materia orgánica. La materia orgánica es un problema. Y simbiótica simplemente es más materia orgánica. Entonces no veo ninguna ventaja de utilizar simbiótica en la realidad del Ecuador. Sin embargo, en la realidad de México, en que los suelos son netamente arenosos y que la productividad es muy baja y la materia orgánica es baja, ahí sí funciona, curiosamente. Entonces es una cuestión de abordaje ecológico. En resumen, yo no lo recomendaría para el caso ecuatoriano. Y sí lo recomendaría para el caso mexicano. Bueno, por acá Johnny Jesús. Alguien dice, si la concentración de diatomeas es demasiado alta y se está en recirculación, ¿cómo proceder? Es difícil que las diatomeas alcancen concentraciones muy altas porque se tratan de células bastante grandes. Pero caso suceda, se podría hacer un recambio. Soltar un 20% del agua que está siendo recirculada y colocar agua negra. Yo pienso que con eso se puede solucionar el problema. Bien, Kevin Lecaro dice, buenas tardes, buenas noches, una consulta. ¿Es posible usar cianobacterias como suplemento alimenticio? Sí, es posible. Hay cianobacterias de agua dulce, como por ejemplo la espirulina, que son ricas en proteínas. Tal como nosotros dijimos, las cianobacterias tienen proteínas, tienen ácidos polisaturados. Si uno los complementa en el alimento balanceado, no habría ningún problema. Simplemente estaríamos aprovechando la proteína y eso es un problema. Marvin Padilla pregunta, ¿cada cuántos ciclos recomienda remover del suelo el suelo de la piscina, doctor? El suelo no debe ser removido. Lo que debe ser removido es el coloido orgánico que se acumula en los préstamos. Muy bien. El coloido orgánico es el que vimos en el video. Es todo ese barro podrido que está en el fondo. Ese es el problema. Ok. Otra pregunta. Por acá tenemos a una dama. Kelly Rivera dice, ¿qué protocolo puede aplicar si mi suelo es arenoso? Ok. Suelo arenoso va a tener el problema de la infiltración. Y en contrapartida va a ser un suelo poco reactivo. Entonces no voy a tener muchos problemas de intercambio cationico. No me meteré en problemas serios con la materia orgánica. Pero la infiltración tiene que ser resuelta. Y eso podría ser resuelto aplicando gallinaza, por ejemplo, en cuestión de media tonelada por hectárea, o simplemente colocar un liner para cortar la infiltración. Pero con el tiempo, con el tiempo el propio fitoplancton que muere acaba sellando el fondo, cortando la infiltración. Muy bien. Andrés Guadamú Guiler dice, Saludos, doctor. Una duda. ¿Qué recomienda usted para piscina en suelo de manglar recién removido por la máquina excavadora? Primero un lavado para eliminar el hierro junto con 500 kilos de hidróxido de calcio y verificar si el suelo no es ácido sulfático. En otras palabras, tengo que ver el pH, el pH del suelo. Suelos de manglar generalmente son ácidos. Tengo que medir ese pH. Y caso el pH sea bajo, pues tengo que aplicar la técnica clásica del encalado, la aplicación de carbonato de calcio. Bien. Por acá, Andrea Colindrés. ¿Cuál sería la concentración ideal de diatomeas para sistemas semi-intensivos? Depende mucho de la especie que va a aparecer. Estamos hablando de miles de especies. Como les decía, las diatomeas son células relativamente grandes y por lo que he observado en la práctica, esas concentraciones no pasan de 300.000 células por mililitro. No sabría decirles si eso es ideal porque es apenas... Son muchas especies. Pero no va a tener ese glum catastrófico como se observa en el caso de la cieno. Bien. Rafael Córdoba nos pregunta, ¿recomendaría el secado para bajar la materia orgánica? El... A ver, cuando hay materia orgánica es necesario mantener el suelo húmedo. ¿Por qué se necesita que el suelo esté húmedo? Para que no se mueran las bacterias. ¿Y por qué necesito las bacterias? Para que me hagan el favor de descomponer la materia orgánica. La humedad del suelo debe ser alrededor de 2% para que las bacterias hagan su trabajo. Secar el suelo al punto de que se raje sería un error. Sería un error total. Bien. Porque las bacterias se van a morir. Muy bien. Jane Nersamaniego dice, Buenas noches. ¿Por qué nitrato de sodio y no uria, ya que tiene más concentración de nitrógeno? Fíjense que esa es una paradoja. Ahora, la uria es más barata y tiene más nitrógeno, pero el problema es que el nitrógeno está reducido. En otras palabras, está asociado a hidrógenos. Y las cianobacterias aprovechan muy bien el amonio. Cuando usted coloca uria en el agua, esta se hidroliza y libera dos moléculas de amonio y una de dióxido de carbono. Este amonio será rápidamente aprovechado por las cianobacterias, cosa que no sucede cuando aplicamos un nitrógeno oxidado, como es el caso del nitrato. El nitrato sí viene a hacer una inyección directa a la vena de las diatomeas. Las diatomeas aprovechan muy bien el nitrato. Vamos con la última pregunta y con esta cerramos. La verdad es que está muy interesante esta conferencia y hay muchas cosas que nos interesa aprender a todos. La pregunta es de Joaquín. ¿Cómo podemos optimizar el uso de bioremediadores con alimentadores automáticos? Cerramos con broche de oro con esa respuesta, mi estimado doctor. A ver, yo pienso que son dos cosas diferentes. Los bioremediadores tal vez deban ser aplicados alrededor del área donde el camarón transita, porque es ahí donde va a haber el desperdicio, la sobra de ración y es ahí donde se van a acumular las cesas. Entonces yo siempre he pensado que la aplicación de bioremediadores no tiene que ser general a todo el fondo de la piscina, simplemente en los lugares más críticos, como son los préstamos y es el área donde los animales conden. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por culminado este gran evento, esta gran conferencia. El equipo de Biobat agradece su participación y asistencia. Le recordamos que la conferencia se subirá en su totalidad a nuestro canal de YouTube que lo podrán encontrar como arroba.biobat.sa. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube, donde nos encontrarán como arroba.biobat.sa. Por estos diferentes canales de difusión estaremos enviando información del sector, así como otras conferencias y capacitaciones como estas. Tengan todos una excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches.